Como pudieron ver en la carátula de este video, este video se trata de bloopers, de las metidas de pata, las frustraciones y en muchas ocasiones las palabras malas que se me salen cuando las cosas no salen como realmente deben o cuando digo cosas que no me salen decir o que no salen como yo quiero. Pero realmente este video no es apto para menores de edad, aunque he editado algunas palabras a propósito y para mostrarles la parte más oscura de mi ser y no, no les voy a mostrar mis nalgas, no, les voy a mostrar la parte que ustedes no ven de mi y estoy seguro que les pasa a otros creadores de contenido, solo que a ustedes les mostramos la parte bonita cuando todo sale lo mejor posible. Esta es una serie de 3 videos en donde les voy a mostrar los errores y horrores que paso yo a la hora de grabar. Estaré estrenando un video de bloopers cada jueves y dependiendo de ustedes y de su participación en estos videos, quizás me animo a revelar más. Si ustedes son susceptibles a las palabras malas, por favor, este es el momento de salir y ver otra cosa, ya que les voy a mostrar una parte de mi que aunque no me enorgullece, tampoco tengo por qué negar que convive conmigo. A fin de mes les estaré mostrando la nueva membresía de este canal en donde tendrás contenido exclusivo como este, revelaré los trucos y los programas que utilizo al momento de editar y tendrás exclusividad para mirar los videos antes de que los haga públicos. Las noches de bohemia y muchas otras cosas más que tengo reservadas para ustedes. Repito, este video no es apto para menores de edad, así que sugiero discreción. Espero que disfruten la primera parte. Y os gusten las burradas, mi ingenio y mi mal genio. Recuerda suscribirte al canal, es muy importante que compartas. Importante también que te suscribas. Hoy les muestro lo peor de mí. Que lo disfruten. Bueno, vamos a darle. Sí. Ajá, ahora sí. Estás grabando. Te gusta y te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales como JuzgueUstedLatino, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y recuerda que me puedes seguir en todas las plataformas digitales y recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como JuzgueUstedLatinoUSA. Y recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como JuzgueUstedLatino, tanto en Facebook. Y recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como JuzgueUstedLatino, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta un reloj parado a cierta la hora dos veces al día. Ahí lo tenía. Eso fue lo que... Ay, caramba. Eso que yo me acabo de bañar, carajo. Así que gente, les agradezco muchísimo. Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.